Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Vamos a conocer un poquito más acerca de la planta, ya hemos hablado sobre la raíz, el tallo, la hoja. El día de hoy vamos a hablar sobre la flor, ¿correcto? Muy bien, como te has dado cuenta, la flor, ya vamos a sacar, vamos a poner el puntero, ya está. La flor es la parte más vistosa, que es la más hermosa también, que podemos ver nosotros diferentes tipos de flores, entre grandes, medianos, pequeños, y es lo que más, más llama la atención a las personas, ¿cierto? Muy bien, la flor, en esta flor, yo sé que en tu casa de repente tienes plantitas y de repente te puedes ir a fijarte después de que escuches la explicación, ¿ya? En la flor están los órganos reproductores. ¿Qué significa eso? Significa que en la plantita, en la plantita se encuentran sus órganos, ya, masculino y femenino. ¿Qué, mis? Sí, la mayor parte de las flores son hermafroditas, ya, tienen sus órganos masculino y femenino en la flor, ¿ya? Que a la vez estas flores van a servir para reproducirse y así hacer que hayan más plantitas, más, más, más y más. Ya, no te olvides, aquí están sus órganos reproductores, ya, el masculino y el femenino en una sola flor, ¿ya? La flor también tiene, a su vez, varias partes. Una de sus partes es el cáliz, el sépalo, los estambres, el estilo, la antera, estigma, corola, pistilo, ovarios y óvulos. Ya, quiero que repitas conmigo ahora sí, ya, las partes de la flor. Repite, cáliz, muy bien, repite, sépalos, estambres, repite, estilo, antera, estigma, corola, repite, te estoy escuchando, pistilo, ovario y óvulo. Mis, quiero saber un poquito más acerca de las partes de la planta. Has nombrado tantos nombres que no he entendido. Muy bien, vamos entonces a explicar un poquito más sobre la flor, ¿ya? Una de las partes de la flor son los pétalos, ¿ya? Los pétalos son los que nos llaman la atención a todos nosotros, son lo que más tú miras, ¿ya? Esos son los pétalos. ¿Cuáles son los pétalos? Este de aquí, mira, ¿ya? ¿Cuántos pétalos ves? Mira, uno, dos, tres, cuatro pétalos. ¿Te has dado cuenta? Uno, dos, tres, cuatro pétalos, ¿ya? Al conjunto de pétalos se le va a llamar corola. ¿Qué se le va a llamar? Corola, ¿ya? A todo este conjunto, a todo este conjunto se le va a llamar corola, ¿ya? Muy bien, entonces repite, pétalos. Pétalos, ya. Los pétalos, como te he dicho, pueden ser de diferentes formas y colores. Entonces, debajo de los pétalos, mira aquí, mira aquí, ¿ya? Mira esta partecita verde, ¿ya? Debajo de los pétalos están los sépalos, ¿ya? Estos son los sépalos, ¿ya? Los sépalos protegen la flor, ¿ya? ¿A quién protegen los sépalos? A la flor, ¿correcto? El conjunto de estos sépalos, no sé si te has fijado, si tienes tu plantita ahí, fíjate. Ahí tienes los sépalos y al conjunto de todos esos sépalos se le va a llamar cáliz. ¿Qué se le va a llamar? Cáliz, ¿correcto? Se le va a llamar cáliz, ¿correcto? Muy bien. Seguimos, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos que los sépalos protegen la flor. Vamos con otra de las partes, ¿ya? Que están dentro de las flores, aquí, adentro de las flores. A ver, tú fíjate en tu plantita. Dentro de la flor vas a encontrar, ¿qué cosa? Los estambres. ¿Y qué son los estambres, mis? Los estambres son unos filamentos, ¿ya? Son unos tubitos delgados que están dentro de la flor. Esos son los estambres. ¿Pero qué es, mis? Es el órgano reproductor masculino, ¿ya? Estos estambres son los órganos reproductores masculinos de la flor. ¿Ya? Y en esta partecita de aquí va a producirse el polen. ¿Ya? Aquí se va a producir el polen, ¿correcto? Muy bien. Entonces, los estambres son el órgano reproductor de la flor. ¿Qué producen? Polen en la puntita, ¿ya? Vamos a seguir conociendo un poquito más sobre la flor. La flor, una de sus partes también está el pistilo. Mis, ¿qué cosa es el pistilo? Muy bien, vamos a conocer. El pistilo es la parte que también está dentro de la flor y es esta de aquí. Mira, ¿ya? Este es el pistilo, el que parece una botellita. Ese es el pistilo, ¿ya? Y el pistilo es el órgano femenino de la flor. Ah, mis, si este es el órgano reproductor masculino, que es el estambre, el órgano femenino de la flor es este de aquí, el pistilo, ¿ya? Repite, pistilo. Aquí se van a producir los óvulos. Aquí adentro están los, ¿qué te he dicho? Los óvulos. Ahí están los óvulos, ¿correcto? Entonces, vamos a recordar, ¿ya? Lo que más nos llama la atención, ¿quién eran? Los pétalos, ¿cierto? Los pétalos podrían ser de diferentes formas, ¿sí? Colores. Debajo de los pétalos, ¿quién estaba aquí? Estaban los sépalos. Perfecto. Y los sépalos protegían, ¿qué cosa? Toda la flor. Dentro de la flor había unos filamentos que se llamaban, ¿qué se llamaban? Mira aquí, ¿qué se llamaban? Los estambres. Los cuales, pero decían, ponen en la puntita, ¿cierto? Los estambres, ¿qué cosa eran, te dije? Eran la parte masculina de la flor. Aquí estaban sus órganos, su órgano reproductor masculino, ¿cierto? Muy bien. En medio de la flor también encontramos aquí, en esta parte aquí, ¿qué se llamaba? Pistilo, ¿ya? Dentro del cual estaban los óvulos. Aquí adentrito están los óvulos, ¿ya? Y el pistilo es la parte femenina de la flor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar. Como te he dicho, hay varias clases de flores, ¿ya? Que tienen diferentes nombres. Una de ellas es la flor de calabacín. Calabacín, también tenemos la flor de calabacín, que es el, este es el macho y este es la hembra. Tenemos la capuchina, tenemos el clavela, la rosa, la begonia, la eléctrica, el coleo, el taguete, el amarán, etc. En sí existen varias clases de flores de diferentes formas, tamaños, ¿ya? Entonces, la flor también es el que nos va a brindar la semilla para que puedan así haber muchas, muchas, muchas más plantitas, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Hasta pronto. No te olvides de resolver tu fichita acerca de la flor. Muchísimas gracias. No te olvides de explicar roku probarlo. Gracias.